La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un homicidio ocurrido en 2008 en Alicante. El arrestado habría apuñalado mortalmente a un compatriota de nacionalidad ecuatoriana y asestado varias puñaladas a un testigo que trató de impedir su huida. El detenido está acusado de homicidio en grado de tentativa, lesiones y falsificación de documento público, delitos cuya responsabilidad penal habría prescrito en 2023. Gracias por ver el video.